Llámanos have-hub, del pecho pa' tu oreja managa En la cosa no strike, se me bautizó con sangre Yo meto mano aunque el fuego me queme Y mi valor está como mano cuarenta que no encaquilla Nike, supremacía music presenta, cuidado si te cruzas Por mi gente no lo pienso, yo meto mano aunque el fuego me queme Y asumo la consecuencia de otro viro que se anota Pero me da lo mismo que ese beat, el más que suena Que solo estará vivo hasta que coja la misma cota También he sentido miedo, como todos lo han sentido Pero he sido un hombre y no he retrocedido Moriré por lo que digo, la música que amo y la que vivo Lo que hace que me transporte cuando escribo Que el tigre es de que si hay uno con más rango lo ve más alto Mientras que lo veo a todos iguales como el asfalto Y no digo que soy calle, el manioblo me he dado Pero se lo han dado a mi lado, o sea que lo no le he dado Yo estoy involucrado y he visto todo lo que tú has visto Y si me dicen vamos a calle, podale que yo estoy listo Ten cuenta si te cruzas, que aquí lo dicho es hecho Y lo que es de lo musical no lo tomamos bien De hecho HP, no te cruces que estamos representando Este dedica a los que estaban subestimando Pa' la junta, no tienen idea de lo que hacemos Pa' que capeo, yo que cupo, de este lado Tú como miedo No te cruces que estamos representando No te cruces que estamos representando Este dedica a los que estaban subestimando Pa' la junta, no tienen idea de lo que hacemos Pa' que capeo, yo que cupo, de este lado Tú como miedo Llegarle al futre de este coco lo amaneció Mente fría, corazón de piedra y los granos torcillos En mi bloque esto fundío Traición se lo metió a confianza Por gramo en balanza no hay fianza en los líos Santiago fue lo que traje pa' que piedra maje Si no hay golpe o raje De la que ando el peaje no baje Que estamos parados en 30 Comenzamos a escribir en los 2000 Pero el futre de los 90 ¿Quién te dijo que esto va a subir? Te hablo mentiras Esto se va a meter como el SIDA sin alternativas Estamos preparando los soldados Nike recluta y huevuta En una cabina para el golpe de estado Entiende que soy de barro y por ende este futre No permite que mi alma te mute Cuando me recluten en mis venas Siento como la mierda se drena Y estanca mi sangre por eso el ame rapeando El hp no te cruces que estamos representando Nesto, este dedica a los que estaban subestimando A la punta No tienen idea de lo que hacemos Por qué campeón, que cumple De este lado, tú como miedo No te cruces que estamos representando Nesto, este dedica a los que estaban subestimando A la punta No tienen idea de lo que hacemos Por qué campeón, que cumple De este lado, tú como miedo Usted, todo lo que escribe es embuste Así que no inventes con nosotros Y un problema no te busques Y es que es mejor que tú te ilustres Con nosotros tres Pa' que de verdad te frustres Soy el que motiva Después de escucharme en un beat Van a creer posible que yo va pa' arriba Porque hago lo imposible en esto Y el mejor detalle Que yo tengo otro punto de vista De lo que es la calle Tuve lo que valentía, ¿sabes cómo? Yo porque entendí que no va a nacer un hombre Que no coja promes No confundan el miedo con el respeto Mi cruza pa' matarte Que yo soy humilde y con nadie me meta Yo porque tan armado le gusta abusar Y por eso le va a llegar mucho más rápido su final Por tontería andan jalando Pero si tú también jalas Con tu pistola salen corriendo Oye, no te cruces que estamos representando Nesto, este de disc a los que estaban subestimando Pa' la punta No tienen idea de lo que hacemos Pa' que capé Yo que cupo De este lado Tú como miedo Oye, no te cruces que estamos representando Nesto Este de disc a los que estaban subestimando Pa' la punta No tienen idea de lo que hacemos Pa' que capé Yo que cupo De este lado Tú como miedo Like y produciendo Nesto Music Con la gente de este lado no me nega Cuidado si te cruzas Búscate otro pa' que te duque Yo trago el futro, manega Ahí en mi estudio Musical Boy Wagon Les voy a llevar de este lado Yo, Mala Junta DJ Beethoven Franklin Soundtrack Music Representando STI Y Le Mal The Overfilms